y tú cuando ella se manda también para no dejarse a dar de usted vino el coleteo de la guagua porque yo oiga nosotros metió la mano la virgen ahí porque yo lo que me dio tiempo fue mentir la virgen pero ella fue para no dejarse a dar de usted porque usted hizo esto pero está bien porque lo importante es que estamos vivos usted sabe espero que no me diga ella diga que yo me le metí si yo vengo a mi derecha ella fue la que rebasó a usted ella le rebasó a usted si me atravesó si es de eso apagala apagala eso se explota eso va a ser 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 yo la mano la virgen y Dios fue vaya a ver donde ustedes van a caer ay ay go ay papá ay papá uy papá ¿Todo es rayado el que está choqueando? Sí. ¿Eh? ¿Todo es rayado el que está choqueando? Sí. ¿Todo es rayado el que está choqueando? Sí. ¿Todo es rayado el que está choqueando? Sí. ¡Ay mi madre! No hubiese usado nada. ¿Eh? ¿Cuál es eso? ¿Todo es rayado el que está en la vuelta? ¿Todo es rayado? ¿Todo es rayado el que está haciendo? ¿